Todos podemos vivir con salud, es un programa registrado por el doctor Mauricio Arguello y que apunta a eso, a la salud. Con él conversamos. Así es Rosana, bueno estamos con hoy martes un lanzamiento de una clase nueva, se llama Merengue Primavera con el plan TPBS. ¿Cómo es eso Mauricio? Bueno es una clase que combina baile, con el baile el movimiento aeróbico. Totalmente una hora de quemar calorías a pleno, vamos a tener una introducción que es un bloque donde vamos a hacer un bailecito que se llama sopa de caracol, no sé si te vas a acordar a tus tiempos y vamos a terminar con agárrense de las manos del puma. No solamente se baja de peso sino que se genera mucha endorfina, la gente sale con buen humor de la clase. Totalmente, eso es lo que hace el trabajo en grupo, el trabajo grupal. Totalmente lo que se intenta a través del plan para bajar de peso es eso justamente, la motivación por parte no solamente de un alumno sino que ese alumno o paciente mío, porque hay varios pacientes, se motiven entre ellos para poder lograr el objetivo. ¿Cómo marcha el programa? Bueno el programa marcha 10 puntos, se están abriendo más horarios porque los turnos, por ejemplo el de las 15 horas y el de las 20 horas ya está casi completo, entonces se abrieron otros horarios. Horarios, contemos. Horarios, 9 de la mañana, 13 horas que es un horario nuevito, 14 horas, 15 horas, 17 horas, 20 horas y 21 horas. ¿Va a haber alguna promoción por primavera en este inicio del mes de octubre también? Así es, sigue la promoción, sí, ingresando dos alumnos, solamente abonan 300 pesos cada uno y 3,280 cada uno. ¿Algo más que quieras agregar Mauricio? Bueno, que se pongan las pilas, es hora, ya estamos ahí ya, ya estamos en primavera, verano, hay que ponerse la malla, hay que mostrar el cuerpo, entonces qué más que decidirse y trabajar por uno mismo a través del cuidado de la salud, mediante la alimentación saludable y la actividad física. Gracias por acompañarnos en este programa aniversario. Por favor Rosana y feliz aniversario, que se cumplan todos tus sueños, todos tus deseos, yo sé que lo tenés y lo vas a seguir cumpliendo como hasta ahora lo haces y encantado de ser parte de tu programa.